Estudiar más el de Abloy Estudiar más el de Abloy Con el que ya habrá no daño El año pasado El día es un jardín Las noches sin morir Y sé que será un final Y nada te quedas así Como el día que te perdiste En el salto del olor Y despertaste con mi lado Buscando a tu corazón Y despedida solo Buscando a tu corazón Y despedida solo Y despedida solo Empiezo a tu corazón En la vida y peor Y despedida solo Empiezo a tu corazón Y despedida todo Andando al todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!